En horas de la mañana, el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, dio su declaración y agradecimientos al Ejército Nacional por su servicio desde los primeros momentos del colapso del puente en el sector Río La Vieja. Muchas gracias a todos los miembros, integrantes, hombres y mujeres de todos los niveles de la octava brigada en nuestro Ejército Nacional, nuestro reconocimiento por su trabajo, por su valor, por su servicio desde el primer momento que ocurrió este doloroso y lamentable hecho de la caída de este puente. Aquí estuvo nuestro Ejército, es garantía para nosotros. Se busca atender la emergencia de movilidad entre la vía del Valle del Cauca y Quindío con una propuesta al comandante del Batallón de Ingenieros Militares de un posible puente militar. Esta mañana que hemos llegado con el gobernador, el presidente, el equipo de la ANI y del sector, pues ha acompañado esta visita, el comandante del Batallón de Ingenieros Militares ha traído una oferta muy importante, la opción de un puente que, elaborado con un fin temporal, pueda atender esta situación de emergencia que está padeciendo este sector y que obviamente genere una incomunicación para todo tipo de vehículos de carga de pasajeros desde el Valle hacia el Quindío. Se espera que el presidente de la República imparta instrucciones a cargo del Ejército Nacional. El presidente además ha dicho que quiere empoderar al Batallón de Ingenieros Militares. Aquí siempre que ha ocurrido una tragedia de esta naturaleza, el primero en acudir a resolver el problema, a ofrecer una alternativa y tuve la oportunidad de verlas, conocerlas y admirarlas en Tolemaida, en nuestro Ejército Nacional y seguramente mañana en la visita que el presidente hará a Sevilla, impartirá instrucciones a cargo del Ejército porque le cree y le confía lo que hace ese batallón. Un agradecimiento especial a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Caicedonia por las imágenes de apoyo.